En vivo desde My Cosmetics Surgery voy a conversar con Aileen, una paciente del Dr. McDonald, bienvenida. Gracias. ¿Vivas acá en Miami? Sí, o sea que fue rapidito el proceso y fácil, todo rapidito, todo fácil. ¿Cómo hiciste? ¿Llamaste? ¿Viniste directamente? Sí, llamé y después fui directamente. Ya, perfecto. Bueno, el Dr. McDonald radica casi siempre en nuestra otra sede, en la Coral Way, pero siempre las enfermeras pues ven a las pacientes acá en la calle 8 y ya tú viniste por tu segunda semana. Ya hace dos semanas que te paraste efectivamente. Sí, ya hace tres días. Ya casi. ¿Cómo van esos cenos? ¿Cómo van esos cenos? ¿Contenta? Sube, sube. Porque era algo que yo realmente siempre quise y bueno, se dio la oportunidad y se dio. Hay que aprovechar. Aileen, decidiste, me decías ponerte 350 de ayer. 350 de ayer. ¿Tú lo consultaste con el Dr. o él te recomendó directamente eso? No, él fue el que me recomendó, me vio, me midió y me dijo, esto es lo que te queda bien. Sí, es una medida bastante estándar, no es ni muy grande, ni muy pequeña, realmente a mí es una de mis preferidas. Y tú verás que para el verano ya vas a estar completamente recuperada y a comprarse ahora bikini y todo. ¿Nunca te habías hecho nada? No, nunca. Bueno, pues mira, déjame decirte algo, la cirugía es adictiva. Ahora te vas a querer hacerte de todo, porque uno empieza por una cosa y después va pasando. Y la experiencia, cuéntame la recuperación, ¿cómo fue? No, todo bien, todo muy bien. No mucho dolor. Pensé que iba a ser diferente, que iba a ser un poco más agresivo, pero no. De verdad que me fue divino. Hasta ahora, todo perfecto. Es que hay que pasar por la experiencia, porque uno se pone a escuchar lo que dice la gente y dices, ay Dios mío, una cirugía es lo peor. No es así, señores, no es así. Y además tenemos excelentes doctores, ¿qué te pareció el doctor McDonald? Me encanta. ¿Recomendado? Me encanta, sí lo recomiendo. Si yo me lo fuera a volver a hacer, iba con él. Bueno, pues yo creo que no hay nada más que agregar, solamente que cuando llegues y te reúnas con la familia, pues mandes a todas las mujeres de la familia para acá. Pues para acá. Oye, los hombres también, que para ti es cervecera, ya no se usa eso. Así mismo. Bueno, pues es bien sencillo, si vives en Miami, ya sabes, llegas directamente hasta las sedes de nuestras clínicas. Y si no, miren, nos llamamos por teléfono, es bien facilito. 305-264-9636. ¿Y cómo dices? Cántalo para que se te vea. Así. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery.